Dios les bendiga. Me estoy haciendo unos ricos cejotes. Aquí ya lleva su ajo, su cebolla y los cejotes. Su sal. Y ahorita agregaré estos huevos. ¿Qué tiene de particular esto? Ah, pues que estos huevos son de pato. Llegué los dos huevos de pato. Estoy poniendo pimienta. Una pizquita de chile picado. Poquitito, porque yo no como chile. Revolvemos con mucho amor, con cariño, con paciencia. Hasta que no se te haga puro. Fue la migaja de huevo. Lo revolvemos. Apago la lumbre. Y listo. Con mis tres panes. Siempre me como tres tortillas, pero los fines de semana hay que ir por las tortillas lejos. Y mi rica agua de piña con unas frescas hojas de hierbabuena que allá afuera hay muchas. Bendiciones. Bendiciones a comer. Las cosas buenas de la vida son sencillas y las hacemos con amor. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.